Puedes sobrevivir 100 días en un mundo fantástico ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien en casa? Bueno, parece ser que no hay nadie en casa, se escuchan unos truenos bastante fuertes Así que vamos a entrar y, ok, ahí está mi mamá Hola mamá, buenas noches, parece que mi mamá está un poquito distraída, está cocinándome algo O se está haciendo de comer, hola, hola, ¿qué está viendo por la ventana? Bueno, hola, ¿cómo estás? Hola hijo, qué bueno que llegas a casa, parece ser que una gran tormenta está afuera Sí mamá, ya estoy aquí en casa, ya es hora de dormir, parece ser que el día está un poco feo, está nublado Así que bueno, cuídate mucho, buenas noches Bueno, pues vamos al cuarto que tenemos aquí en el segundo piso, que sería nuestra habitación Así que bueno, aquí tenemos nuestro libro, que antes de acostarnos a dormir vamos a leer un poquito Y ahora sí, a Memir, porque ya se sueño después de un largo día Ay, qué buen día, parece ser que sigue lloviendo Pero bueno, la tormenta acaba de parar y no veo nadie por la ventana Esto es muy extraño porque en esta ciudad siempre hay mucha gente Así que pues voy a bajar Mamá, hola, buenos días, ¿cómo estás? Eh, eh, oh rayos, ¿qué? ¿qué? ¿dónde está? Hola, hola, ¿hay alguien? No, no se ve nadie en la ciudad Bueno, esto está muy sospechoso, muy sospechoso Tengo que bajar, tengo que bajar, no sé dónde está mi familia, no sé dónde está mi mamá Bueno, las puertas están cerradas, esto me parece muy extraño Así que mi mamá siempre que sale deja abierta una puerta Así que vamos a salir y ok, no hay nadie en la casa No hay nadie en la ciudad ¿Qué está pasando? Uy, perdóneme señor auto, no quise pegarle Esto es muy raro Bueno, vamos, vamos a ver si encontramos a alguien por acá Caminé durante varios minutos Al dar la vuelta encontré a un señor ¿Hola? ¿Quién es usted señor? ¿Qué? ¿Quién es usted? Hola, yo soy el Dios Mito He sido enviado por el mismo Dios Zeus Por ti, porque parece ser que eres el único que puede salvar el mundo Entiendo, ¿qué? Así que te espero una gran aventura Salvar esta ciudad es mi deber, ¿verdad? Ven, acompáñame Si estás decidido, sígueme Vamos, salvaré este mundo Tendrás que matar a tres jefes, vamos Bien señor Nito, perdón, lo adelanté, adelante señor Soy un poco tonto, perdóneme señor Bueno, el señor Nito empezó a hacer algo extraño Y de repente fuimos teletransportados a otro lugar Te he teletransportado a este lugar Porque aquí han ido a mis tres jefes Tu misión es acabar con ellos Yo salvaré a mi ciudad y a mi mundo Pero no te preocupes Yo vendré a dejarte algunas cosas En esta ocasión te dejo un teléfono En el cual me podrás llamar Solamente tres veces Ocúpalo bastante bien Bien, parece ser que nos acaba de dejar Un cofre por acá Con bastante pizza Y un teléfono El cual nos va a servir para llamarlo Y ok, acaba de desaparecer Y así comenzó mi aventura En el día número dos Recolectando un poquito de comida Al igual que recolecté Algunos troncos que estábamos por acá Pues simplemente para tener algunos recursos Más tarde me metí a la ciudad En la cual me encontré una señorita A la cual estaba viendo unos pepinos El mío está mejor También estaba viendo un burrito Con mi burrito sal Bueno, ya saben Ya es temporada de navidad Así que pues estas canciones están de moda Y los burritos no faltan También exploré algunos barriles Los cuales tenían bastantes cositas Y ya se estaba oscureciendo Así que más tarde me metí a una casa Encontré bastante oro Y en el día número tres Me adentré a explorar un árbol El cual tenía diamantes hasta arriba Y bueno Desgraciadamente no tenía un pico para picarlos Así que tuve que bajar Más tarde en esa misma noche Me encontré un pueblo En el cual los señores me daban algunos ítems Los cuales pues repetí bastantes veces Y en esta ocasión chicos Como ven podríamos invocar soldados Los cuales los esparcí por todo el mundo Y más tarde descansé a dormir En el día cuatro al día cinco Me puse a quitar todo Toda su cosecha que tenían Al igual que me puse a explorar un poquito el mundo Y puse algunos soldados para que me ayudaran Más tarde encontré también bloques de uga De uya También encontré bloques o lingotes de hierro Y me encontré un lugar donde había un portal al nether Encontré también bastante hierro El cual me lo llevé sin pensarlo dos veces Y más tarde en el día seis Estábamos en un karaoke Sí, cantan bastante bonito Así que vámonos de aquí También me encontré una espada machetadilla Con dieciocho de daño Que estaba bastante bien También me encontré al héroe Gagul Y un papel Que bueno, si trae un papel Eso significa que con el papel Le podemos dar un contrato Y hacerlo nuestro amigo Y efectivamente ya era nuestro amigo Es un arquero muy poderoso Así que hay que tener muchísimo cuidado Este señor me hablaba en inglés Y no sabía que decía Nuestro héroe estaba peleando contra una chica La cual por accidente golpeé Lo siento mucho Pero bueno, cosas que pasan Así que bueno, más tarde me subí a una casa La cual tenía un shulker Un shulker El cual estaba bastante, bastante chetadillo Nos daba armas Nos daban también arcos Y unas ballestas Así que sin pensarlo Dos veces me lo llevé Del día 8 al día número 15 Decidí explorar una dungeon La cual estaba bastante peligrosa Así que simplemente la vi de fuera También me puse a explorar nuestro mundo Encontrándome esta ciudad Estas maravillosas mujeres Bueno, perdón Esta maravillosa construcción Y igual chicos Me encontré este shulker El cual tenía Algunos ítems Como serían estos Que están viendo por acá Igualmente me lo llevé Porque estaban bastante chetados Y le dije al dios Bueno, al rey Repcha Que se viniera conmigo Que le invitaba un poquito de pizza Oye, no me cuento de pizza A la cual me dijo que no Así que pues simplemente Me fui de ahí Y me lo llevé Para nuestra futura casa Pero antes de llevárnoslo Me encontré a un titán Un titán colosal El cual estaba destruyendo esta ciudad Así que tenía que solucionarlo Así que puse bastantes soldados Para que pudieran pelear contra él Y no hubiera bastante daño Pero bueno Este titán estaba muy mucheta Yo ya estaba con armadura de hierro Pero aún así Me estaban destrozando Y bueno Aquí les enseño chicos Por qué no pude destrozar al titán Porque se ahogó Pobrecito Más tarde me metí a la ciudad A la cual salvé del titán Pero estos son unos malagradecidos Porque me empezaron a atacar Me veían por la ventana Y querían mi sangre Querían cortarme en rebanadas Así que más tarde En estos días Me acosté a dormir Y me encontré Un huevo de dragón Que bueno Simplemente como decoración Quedaba bastante bonito Del día 21 Al día 23 Me puse a aplanar Lo que sería Nuestro futuro hogar Y también encontré Una estructura Hasta arriba La cual pues Simplemente iba a explorar Pero no me dio tiempo En los 100 días Porque exploré algunas más Que ya se las enseñaré Más adelante Así que del día 24 Al día 26 Pues me puse a acomodar Los cofres Me puse a traerlos De mi vieja casa A esta nueva casa También me hice Una armadura de diamante Y ya en los próximos días Me puse a construir La casa La cual están viendo Que la construyo En cámara Súper rápido Y como ven por acá Pues simplemente Les dejo estas Pues estas tomas Chicos Porque no me gusta Que vean completamente La construcción Porque soy muy malo Construyendo Así que más tarde Me puse a talar Un arbolito El cual estaba Bastante Bastante grande Así que pues Aquí me van a ver Un poquito talando Así que ya después En el día 29 Ya estaba terminada Mi casa Por fin O nuestro futuro hogar De nuestros chicos Y me puse a quitar Un poquito la tierra Porque quería hacer Una mega cueva O bueno Un intento de cueva La cual me llevaría A estos minerales Los cuales son Un poquito más chetados Pero hay una posibilidad Muy corta De que alguno de ellos Nos den mineral Y al terminar De minar Me subí a la superficie A home Y escuché un trueno Muy muy fuerte Así que fui a ver A de donde provenía Y me encontré Al dios Nito Si dios Nito No sé por qué Le puse así Pero está Bastante cool El nombre El cual Hola 4 No he escuchado El teléfono Pero sé que necesitas Estos objetos Así que Tómalos Ok Parece ser que nos Acaba de traer Más cosas Nos está diciendo Que nos dejó En este cofre Algunas cosas Que nos servirán Para nuestras aventuras Muy bien Nos trajo Cobblestone Eh Que más Nos trajo también Estas varitas Un póster Bueno Muchísimas gracias Señor Nito Bien Muchas gracias Señor Cuídese Uy Desapareció Parece ser que Después de todo Si es un dios Más tarde chicos Me puse a ver Las cosas Que nos había traído El dios Nito El cual nos había traído Algunos ángeles guardianes Con hachas Eh Bueno No me atacaban Pero yo hacía ellos Y me daban hachas Para reparar mis hachas Y ser más fuerte También nos daba Este adoquín El cual Bueno Este generador De adoquines Y nos dio Este casco Un poquito Machetadillo Así que Con todo esto Del día 31 Al día 34 Me metí A una mazmorra A explorarla Y por fin Derrotar a los jefes O a los señores Que estaban por aquí Este Zombie no me hacía nada Pero pues aún así Estaba bastante terrorífico Así que Después de terminar Con esta mazmorra Quitando los spawners Encontré Algunas Plantas O algunas cositas Que nos servirían Para equiparnos Mucho mejor Así que Me quité La armadura De diamante Y me puse La nueva armadura Al igual que Me encontré Un pico De amatrine Que bueno Este pico Lo probaremos Más adelante Pero se ve Bastante poderoso Y esto sería El piso número 2 El cual ya sería Completamente vacío El piso número 3 Realmente me dio Bastante miedo Porque habían Muchísimos mobs Muchísimos enemigos Muy fuertes Así que Regresé a casa En el día 35 Para ordenar Todos mis cofres Y también Dormir un ratito Y en el día Número 36 Me puse A hacer La futura Cultivos Bueno Iba a decir Futura granja Pero no Hice unos cultivos Bastante Pues chiquitos Bastante bonitos Y pues simplemente Eso ya en el día 36 En la noche Ya estaban Completamente Terminados Tenía algunos monstruos Encima de mi casa Pero no había Ningún problema Porque estos monstruos Si que me dejaban dormir Así que del día 37 Del día 42 Ya armado Y equipado Y siendo un poquito Más fuerte Me dediqué A matar A estos mobs Y ya por fin En el día Número 42 Pues pude Recolectar Todos los cofres Pude quitar Todos los spawners Al igual que pude Pues enfrentarme A todos estos Reclutando a algunos señores Mientras ellos peleaban Yo quitaba mobs Bueno Mobs spawners Y quitaba Y mataba A todos estos mobs También me encontré Una espada bastante Quitada La cual tenía 75 puntos de daño Estaba bastante Bastante genial Ya podíamos Hacer Más daño Así que Aquí me encontraba Yo peleando Contra estos señores Los cuales realmente Son bastante fuertes Yo por eso No dejaba que me tocara También encontré Algunos huevos De oveja Algunos huevos De vaca Los cuales me servirían Para mis futuras granjas Me encontré Algunos faros Los cuales Obviamente quité Y quité Todo el hierro Más tarde Me la jugué Bueno Si Bastante Pro De mi parte Pero bueno No me esperaba menos Así que bueno Del día 43 Al día 47 Ya teníamos Dos reyes Los cuales me servirían Para la batalla Final Ya saben que El dios Nito Nos dijo Que habían Tres monstruos Los cuales Tenía que derrotar Así que también Fui a otras ciudades A reclutar Más soldados O más jefes Los cuales Me servirían Para matar A esos jefes Finales Así que Les di un poquito De papel Me encontré Algunos cofres Con más papel Y bueno Algunas cajas Estaban Bastantes Decorativas Me encontré Esta señorita La cual Me hablaba en chino No le entendía Ni maíz Pero bueno Ahí estaban Nuestros aldeanos O nuestros jefes En nuestra casa Así que en el día 48 Me puse a explorar Un poquito más La zona Y me encontré Una taberna O un bar El cual Estaba habitado Por gente Muy mala Gente que me quería matar Pero bueno No era un problema Para mí Porque los derrotaba Bastante fácil Me encontré Una escopeta Y por cierto Aquí chicos Este señor lagarto Casi me termina matando Porque dormí Pero bueno No me mató Por suerte Así que también Me encontré Este testidir El cual Me lo podía comer Pero en esta ocasión No tenía hambre Así que Pues no me lo pude comer Ahí está Bastante delicioso Pero no me lo puedo comer Es un bloque de tierra Comestible Y bueno También me encontré Con estas barriles Los cuales tenían Manzanas de oro Bastante manzanitas de oro Y yo aquí Me encontraba Explorando esta dungeon La cual tenía Bastante cosas Como pues Simplemente Carne asada Algunos hechizos Y aquí me encontraba Pues generando mobs Para que Me pudiera limpiar La zona Así que simplemente Chicos Yo me encontraba En estos días Del día 49 Al día 53 Explorando una mazmorra Bastante completita Que tenía queso Para aquellos ratones Que andaban por ahí También tenía Algunas manzanas Encantadas Doradas Las cuales me servirían Más adelante Para la batalla Y afilado 3 También teníamos Un aeroplano El cual nos reclutaban Bastantes cosas Y por fin Chicos Me enfrenté A un titán El cual cayó Bastante Bastante fácil Y al bajar Nos habían dejado Algunos lingantes Y una gema Así que Del día 54 Al día 57 Regresé a casa A terminar Una futura Construcción La cual tenía en mente Que sería Una casa de encantamientos O donde estarían Mis encantamientos Bastante bonitos Bastante chetadillos Así que Ya en el día 57 Terminé Mi construcción Y de decorar Por dentro Que serían Estas librerías Y todo esto bonito En el día 58 Chicos Les muestro Lo que sería El pico Más chetado Que hay En todo el juego El cual quita Medio chunton Completo Se ve bastante bien Y bueno Quiero que escuchen esto Estaban Alabando Al señor Que estaba allá afuera Estos señores Que son Mis enemigos Pero bueno Este parece ser Que es su rey Así que Yo intenté matarlo Pero no se podía Y ahora Yo soy su rey Chicos Sí Bueno Ya después En el día número 59 Me adentré Al nele Y por cierto Chicos No sé Si se dieron cuenta Pero Sí Habían muchísimos Mops Los cuales Se habían Teletransportado Desgraciadamente Y pensé Que casi moría Me comí una manzana De oro Para no morir Y así Pude sobrevivir En el día 60 Al día 61 Me encontré Esta ciudad La cual La señorita Me decía Que tenían Un portal El cual Estaba por aquí La pieza número 1 Y que en toda la ciudad Tenía otra pieza Así que Me encontraba Explorando Todos estos días Para poder encontrar La pieza faltante Para crear El portal El cual Nos serviría Para matar A los jefes Los cuales Secuestraron A toda mi ciudad Así que Yo decidido Preparado Me enfrenté A ellos Hice El portal Y me telentransporté Directamente Hacia ese lugar Y sí chicos Es una larga historia Pero quité Todos estos Minerales De hierro Que estaban por acá Recruté A la El aero Equila Y no sabía Chicos Realmente Que me esperaba Así que Simplemente Me peleaba Contra estos Titanes Que estaban por acá Estos guardianes Y bueno Estos pequeños Que estaban también Por acá Y ya por fin Encontré Al ejército Estos señores Los cuales Se robaron A mi familia Así que Tenía que Descargar Tenía que Regresar Todo a la paz Pero como ven Eran bastante Bastante Poderosos Así que Tuve una idea Simplemente Estuparme mejor Para la próxima Pelea Y en esta ocasión Hice un faro En casa Al llegar Así que Este faro Le puse Pues esto Chicos Que sería Fuerza Que me vendría Bastante bien Al igual que Encanté Algunas cosas Me puse A explorar La ciudad Bueno El terreno Que me estaban Pues llamando La atención Porque Estos terrenos Tenían calamares Gigantes Que los veía A lo lejos Les quise Disparar Pero No Les podía Hacer Nada De daño Así que Los dejé Por la paz Ya que Por la izquierda Me llegaba Un Ray Wither El cual Lo derroté Bastante Bastante Rápido Y mi misión Chicos Como les digo Es matar A tres Jefes Finales Pero Pues No podía En estas circunstancias Porque era Bastante débil Así que Me fui Al hielo A matar A bastantes Mobs Los cuales Me dejarían Cosas Importantes En este caso Este no me dejó Ni las gracias Pero bueno Llegué a una estructura De los cielos Y en esta Si que si chicos Habían muchísimas cosas Como ven Pues yo entré Con un poco de miedo Pero Cual miedo Si era bastante fuerte Me encontré También un cofre Y un señor Galejan Que bueno El señor no me atacaba Porque estaba muy lejos Y me encontré Este cofre Con una espada Que tenía 350 puntos de daño Si estaba aquí Era por algo La activé Y me daban Dos hileras Más de corazones También me encontré Este señor Como dragón Robótico El cual me intentó matar Pero Yo pude contra él Como ven Aquí me estoy dando Unos trancasos Contra este señor El cual está Bastante Bastante fuerte Así que Pues simplemente Aquí estoy peleando Contra él Se los pongo Un cacho de video Porque Realmente chicos Fue una batalla Bastante larga Más tarde Me metí A un helicardier O sería Un barco El cual tenía Algunas shulkers Los cuales tenían Comida Así que Pues los shulkers Me servirían bastante Para cargar Con más cosas Y me encontré Una casita La cual Simplemente tenía Estas cosas Y una cama Para poder dormir Así que Día 70 Al día 75 Al día 75 Chicos Encontré Una energía Chip O un Galeyan Energía Chip El cual Podría servirme Para construir Algunas cosas También me encontré Algunas carnes Y este señor Nuevamente Me intentó Atacar Pero esta vez Chicos Si que pude Matarlo Rápidamente Y fácilmente También me encontré Algunos lingotes Y en otra Barri Me encontré Esta Pechera Bastante cheta Más arriba Como ven Había un cofre El cual Lo abrí Y bueno Traía un arma De 800 puntos De daño Bueno Este cielo Me vino De lujo Nos daba Velocidad 3 Prisa Y un salto Bastante Bastante Elevado Y nuevamente Me la jugué Con un water drop El cual Salió Perfectamente bien Igualmente Me di cuenta Que tenía Un salto Muy muy elevado Así que Hay que tener Muchísimo cuidado Y en las puntas De estos árboles Me encontré Con Netherita Un poquito De netherite Y no nos vendría Nada mal Pero pues Igualmente Pues no nos servía De nada Porque la armadura Que tendríamos Sería mucho más Chetada También maté Algunos megacodrilos Me encontré Una dungeon En la cual Me enfrenté A todos ellos Y regresando A casa En el día 79 Puse Una granja Una granja De ovejitas Y una granja De vacas Simplemente Para decorar Nuestro hogar Y como ven Pues se vería Más bonito Del día 80 Al día 83 Me fui A otra A otro mundo A otra Pues otro lugar Chicos A explorar Y ver Que eran Las costas Que nos traían Porque habían Muchísimos cristales Brillosos Del día 84 Al día 86 Me encontré Otra dungeon Más La cual Si chicos La terminé Yo solito Sin ayuda De tantos amigos Que tuve En la primera vez Porque esta vez Ya estaba machetado Así que simplemente Me encontré Bastante queso Bastantes portales Y también Como ven Pues les dije Que más adelante Les explicaría Lo que había Arreba de mi casa Que sería esto También me encontré A Eren El tital colosal El cual Lo maté De un solo golpe Bastante débil Para mí En el día 88 Al día 90 Me coloqué Por fin El portal De Eren En mi casa Y ya quería Explorarlo Me moría por ansias Así que me metí Y tenía también Un huevo El cual lo Spawnee Por aquí Por aquí El cual salió Una ranita La cual Me dio Wither Así que Muchísimo cuidado Porque me quedé A tres corazones Y el Ender Dragon No hubo necesidad Ni siquiera De destruir Sus cristales Porque con esta espada Lo matamos De un solo golpe Así que Del día 88 Al día 90 Como ven chicos Yo me quedé aquí Matando al dragón Explorando Matando un poco De Enderman Y también Me fui a recolectar Un poquito De comida De Len Hasta tarde Regresé Y por fin Terminamos Minecraft Pero no terminamos Nuestra aventura Lo que vendría siendo Nuestro propósito En esta vida Me metí A un Elicardial El cual Casi casi Me mato Pero afortunadamente Esta espada Me da caída de pluma Así que chicos Ya estábamos preparados Y listos Para los días Próximos Que ya serían Los finales Me traje A los héroes Más poderosos Que tenía Pero Tenía que Luchar Contra tres jefes Así que Contra estos héroes Y estos jefes Ya podríamos Ser más Fuertes Podríamos matarlo Y podríamos Terminar Nuestra misión Recuperar nuestra familia Recuperar nuestra ciudad Así que Me puse a destruir A todos estos Soldados gigantescos Que estaban por acá Los mataba Con bastante facilidad Porque nuestros héroes Son bastante Bastante fuertes Y bueno Estos soldados Casi casi Me mata Una de nuestras héroes Pero No pasó nada Me dejó un corazón Y pues Simplemente eso Realmente Temblaron mis nalgas Y aquí estábamos Enfrentándonos A uno de ellos Que realmente Me di cuenta Que eran bastante Bastante poderosos Así que salí Corriendo de ahí Y Si chicos Regresé a casa Muy triste Y si Agarré el teléfono Y le marqué Nuevamente A nuestro Dios Nito Chicos Lo siento mucho Estoy muy triste Pero Tengo que Volverlo a marcar Es mi tercera vez Que le puedo marcar Así que Veremos Que cosas Me traen En el día Número 97 Llegó El dios Nito Después de Esa desgracia El dios Me dijo Algunas palabras Zeus Me pidió Que tuvieras Este martillo Ya que Con esto Derrotarás A los Tres Voces Mucha suerte Muy bien Muchas gracias Dios Parece ser Que estás De mi lado Y esta vez Me has traído Nuevas cosas Muchísimas gracias Señor Pues si Estoy muy agradecido Veamos que cosas Nos trajo Un martillo Con 10 mil Puntos de daño Y un telentransportador Pues bueno Señor Esta fue la última Vez que lo vemos ¿Verdad? Tal vez Nos veamos En una próxima aventura En cuatro Hasta la próxima Muchas gracias Cuídese mucho Adiós Soldado Más tarde El diosnito Desapareció De nuestro lado Así dejándonos Una nueva arma Y una nueva Teletransportación La cual nos ayudaba A llegar más rápido A lugares Así que Ya sabiendo El camino Hacia los dioses Que todo este tiempo Chicos Los tres jefes Estaban abajo De mis pies Y con todo este poder Me enfrenté A ellos Ya no eran rivales Para mí Porque de algunos golpes Caían Y como ven por acá Los estaba destrozando Más tarde Me comí una papatata Y sí Los destrocé Al primer jefe Más tarde Me encontré Al segundo jefe El cual ya le había hecho Bastante daño Y bueno Lo destrocé Bastante Bastante rápido Y así chicos En el día número 99 Me despido De mis suéreves Porque Por fin había terminado Nuestra aventura De repente Fui telentransportado A mi ciudad Y así llegué Nuevamente a casa Parecía que estaban Todos los aldeanos Por aquí Señores Acabo de regresar Estoy muy feliz Bueno vamos a casa A ver a mi mamá Vamos a visitarlo Y pues parece ser Que acabo de terminar Mi aventura Hice un gran recorrido Y pues estoy Bastante feliz ¿Dónde está mi casa? Me parece ser Que esta es mi casa Bueno Vamos a entrar por acá Cerramos la puerta Ok Me parece ser En la cara Y hola Hola mamá Mamá ¿Estás en casa? Esta puerta no se cierra Así que Vamos a subir Y ok Hola ¿Cómo estás? Hola hijo Me tuvieron secuestrada Durante mucho tiempo Me entregaron este mapa Y dijeron que un gran guerrero Había salvado nuestra ciudad ¿Dónde estuviste todo este tiempo? Te extrañé mucho Vamos a dormir Ya es mi noche Sí Muy bien Parece ser que la tormenta Sigue Duérmete madre Aquí te veo mañana En la mañana Ok Descansa Yo veré que te duermas Y ok Perfecto Ya me voy a mi habitación Buenas noches Descansa Y así terminamos ¡Gracias!